Hola, hola, muy buenos días, comenzamos, espero que estén bien, que estén teniendo un hermoso inicio de mes, primero de mayo y bueno familia, yo por acá me reporto en otro lugar del mundo, mentira, me encuentro por acá, por la casa de mi hermana y en este día les voy a estar subiendo contenido de acá, espero que lo disfruten mucho, que me apoyen, dejen su like suscríbanse, activen la campanita, ya que es muy importante, para que YouTube les avise cada vez que yo estaré subiendo un nuevo video bueno, primero que todo vamos a empezar con organizar un poco la cocina, vamos a lavar unos trastes que están sucios sí señores bueno, vamos a organizar por aquí, en el mesón, algunas cosas donde están las especies por acá, por la estufa, organizar, lavar trastes, ollas, bailas, sartenes, y por acá ven, entonces, la muestro y después vamos a ir acá, al área del comedor vean, donde está el bombello de acá bueno, allí les muestro y por acá, también vamos ahora ¿cuál es esto? ah, sí, ya, ahora acá vamos acá a organizar por allí por ahí, miren, va a ser tremendo sol esto les enseño lo que voy a estar haciendo hoy por acá, familia vean así bueno, es que vamos, manos a la obra a, a empezar primero que todo empecemos con la sala sí me gusta empezar por la sala porque la sala es la, la principal hace primero una limpieza en la sala porque llega alguien y encuentra la sala así, entonces vamos a organizar primero la sala bueno, mi gente por acá, como ya me mira ya estoy motivada voy a empezar por aquí como a organizar el sofá a organizar bien la, la cobija que está allí para que proteja muchísimo el sofá para que no se ensucie y algunas cosas pues que haya por ahí en el piso también recogerla y organizarla ahora ya paso como a barrer a darle su barrida a la sala ir moviendo algunas cosas y también recogiendo a la vez ahora me paso a la área de acá donde está la computadora limpiarla porque también tiene como polvo entonces hay que limpiar todo bien limpiadito y organizarlo también, ¿no? bueno, ahí sigo limpia que limpia y ahora cuando ya esté limpiando paso al comedor también a limpiarlo y todo eso bueno, familia espero que les guste el video ahora vamos a trapear en la sala ahí les está dando en la primera pasada con jabón azul y un poco de cloro porque me gusta ponerle cloro cloro a la trapeadora voy a lavar los trastes y organizé la sala el comedor y todo eso ahora me paso a la cocina bueno, voy a estar limpiando la estufa ya lavé los trastes y me falta limpiar el mesón de la cocina y todo eso ¡Suscríbete! 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 así está y por acá se ve todo así el piso también lo trapeé como vieron durante el vídeo dice de todo en este día y por acá tengo estas verduras o vegetales para preparar el almuerzo y bueno por acá ando haciendo un guiso a la lenteja ya tienen las papas por acá tengo cebolla ajo caprica y púrcuma cuando ya esté el guiso se lo pongo allá y por acá valentina me está haciendo no me está rayando perdón zanahoria para hacer un humo y que de zanahoria perdón de remolacha ando enredadísima hoy me está rayando la sal la remolacha para hacer un jugo de remolacha así va esto ahora hago el arroz y Por allá ya está casi el almuerzo Ya están las lentejas Y el arroz, la limonada Por ahí Valentina Está organizando estos dos cajones El primero y el segundo Que está por ahí Lo estaba organizando Porque estaba un poco sucio Ay que fue eso Entonces Ahí ella sigue organizándolo Ahora voy a fritar Unos huevos para el almuerzo Ya van a hacer la una de la tarde Y lavar los trastes que están por allá Y almorzar Y ahí pasamos a lavar el baño Por acá vamos A colgar ropa Que ya está lavada Vamos a colgarla En la parte de allá Como miran Ahí ya Valentina Está empezando a colgar Bueno Y le voy a ayudar A colgar Y a meter otra tandada de ropa Y luego pasamos a lavar el baño Bueno por acá vamos a seguir lavando Vamos a poner el detergente Ahí se le va a poner el detergente Y se le va a manchar la ropa rosa Ya ahí Un poquito de limpio No es limpio no Se le va a manchar la ropa rosa Ahí está Se mancha Sí Ya Ahora sí Ciérralo Ahora sí Vamos a lavar el baño Vamos a lavar el baño Valentina ¿Y eso que está acá? Lo voy a echar ahí ¿Qué tal? Que está en este baldecito ¿De quién es esta ropa? Esta ropa me desnuda Es la de la mano Sí ¿Y esta que está por acá? Esto Esto de quién es? Entonces se la de ahí Porque está mojada Si la de ahí Se le va a dañar Si Esta Pues se la de ahí Porque está mojada Si tuviera seca Y dejaba Pero no Ya Bueno esto de acá es Cobija Estas son cobijas Se lavan después Porque no hay detergente Simplemente se lavo la ropa Menuda La que ven allá Ese poquito Ahora sí Vamos a lavar el baño Vale Ya está por acá Vamos a lavar el baño Así está Por acá Vean Por acá también está así Es que va Y lo vamos a lavar Con Valentina Así Bueno Por ahí Valentina Está empezando A lavar el lavamanos Las paredes Empieza A lavar No Esta es para Para la ducha Para las paredes De la ducha Este es el brillo Este tiene mucha grasa ¿Para aquí? Sí Aquí empieza A lavar A lavar Este Ábrala Esto Échenle esto Prínquelo aquí Y lo vuelve a pasar allá Yo voy a lavar este Ya mi tía está empezando A limpiar las paredes Uy Ya está haciendo daño Esto está malo Esto está malo Sí Las paredes Un poco de Detaliente Seguro Lavamos el baño Así ya quedó Así ya se ve Por allá Las Repisas Por acá también Se limpió El espejo Se Lava maro También ya quedó Limpio Por acá me ha quedado Esto Vean Que belleza Se me ha quedado Por acá Bueno Vamos acá A la ducha A la ducha A ver cómo quedó La ducha Quedó limpia Con la ayuda De la valentina Terminé Rápido De hoy Y ya me ayuda A lavar Y así quedó El baño Gracias por su apoyo Que Dios los bendiga Y nos vemos En un próximo video Bye bye Cuídense mucho Chau 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 Chau